El domingo 15 de julio es una fecha que nunca olvidarán Daniel Castañeda y Carla Maciz, pues entre lágrimas recuerdan cómo ese día su hija de tan solo siete meses de nacida perdió la vida por supuesta negligencia por dengue hemorrágico en el Hospital San José de Diriamba. La menor fue llevada para ser atendida al centro asistencial tres días antes de que falleciera. Las plaquetas en la menor se habían bajado sustancialmente de acuerdo al rango establecido. Sin embargo, no fue ingresada inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos, sino hasta que presentó convulsiones. Me la mandan a observación y no me la meten inmediatamente a cuidados intensivos. Entonces, ¿por qué esperaron que mi hija bajara su plaqueta hasta 34 para ingresar? A pesar de que el doctor que atendía el caso de la menor había dado indicaciones de que no debía moverla de la camilla en la que se encontraba, una de las enfermeras hizo caso omiso, siendo ese momento cuando la infante falleció. Vino una de esas, justamente doctora, me la quitó de la cama porque el doctor había dicho que mi niña no podía moverse en ningún momento. Vino una enfermera, me la quitó sus aparatos, me la trasladó a otra camilla, allá mi hija, allá mi hija. Los familiares se mostraron indignados ante el proceder de la unidad médica ante el cuadro clínico de la menor, pero por parte de las autoridades no existe a la fecha ninguna respuesta. A través de los medios quiero hacer del conocimiento a la población que esto no solamente fue un dengue agresivo, sino que fue una negligencia médica. Los médicos de turno del Hospital San José no pudieron prever la neumonía que la niña venía presentando porque la niña se presentó al hospital solamente por problema respiratorio, una tos, como cualquier niño. Las enfermeras decían que era normal los síntomas que la niña presentaba, que de igual manera pues se le estaba dando tratamiento. Pero lo que eran las plaquetas, cuando se llegaron a bajar en su totalidad, los médicos de turno no pudieron controlar ni la neumonía que la niña ni tenía, ni el problema respiratorio, nada de lo que fue el cuadro, pues nunca diagnosticaron en sí la enfermedad. Así que no vengan los hospitales a decir que fue tal vez porque el padre no la llevó a tiempo.